Hola a todos, espero, se encuentren muy bien. Veamos el verdadero potencial de esta arma, que ha mejorado en estas últimas actualizaciones. La PSE. No le he comprado su accesorio, que aumentaría el daño del arma. Está a nivel 13. Para combatir, me pondré la boina guinda para aumentar daño y velocidad. Los guantes de combate, para recargar más rápido. El chaleco de demolición para mayor daño. Y las botas de Kevlar. Cuenta con una bala lista para atacar. Disminuye bastante la velocidad al correr. El proyectil que dispara, explota, dañando por igual a enemigos con chaleco de demolición, francotirador y Kevlar. Te será más útil, si te equipas chaleco de demolición, y si atacas de frente, a corto alcance. Y si te equipas chaleco de demolición, 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 y si te equipas chaleco de demolición. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te despido, hasta el próximo video. Adiós.